Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita para todas estas personas que les gusta participar en lo que son las carreras nocturnas, pues aquí van a tener esa oportunidad, para ellos tenemos a Fabricio Herrera, que es el director de atleta de Nicaragua, pues nos viene a hacer una invitación sobre una carrera recreativa nocturna, pues nos va a decir cuándo se va a llevar a cabo y pues esos requisitos para aquellas personas que quieran participar. Buenos días, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Gracias por la invitación y por supuesto gracias por podernos dirigir a todas las familias nicaragüenses que sintonizan Canal 12 y por supuesto esta bonita revista matutina. Nosotros como atletas Nicaragua siempre estamos creando las actividades y las oportunidades para que las familias nicaragüenses puedan participar de estas actividades y es así que este próximo sábado 26 de agosto a partir de las 7 de la noche vamos a tener esta actividad que va a ser una nueva experiencia que nosotros estamos organizando y se trata de una carrera caminata nocturna. La vamos a realizar en lo que es en el municipio de San Marcos en Carazo, específicamente en Jardín de San Dionisio que es un sitio bastante natural, un entorno, un circuito cerrado en donde los que participen puedan disfrutar de lo que es la actividad que vamos a tener este próximo sábado 26 de agosto. Ahora, me imagino que ¿cuántos kilómetros se va a llevar acá a vuestro? Sí, la distancia son 5 kilómetros, es una distancia para todo público, apta para todo público, es carrera y es caminata, entonces lo bonito de esta actividad es que es un desafío en parejas, ¿verdad? Vamos a conceptualizarlo también como un desafío en parejas, uno de los requisitos también es que tienen que usar una lámpara de cabeza, aunque sea uno de los miembros de la pareja, para que puedan iluminarse a lo largo del recorrido que obviamente va a estar señalizado con señales lumínicas, valga la redundancia. Ahora, los participantes me imagino que tienen que llevar su ropa adecuada, ¿qué es lo que normalmente deben de llevar? Sí, recordemos que para realizar actividades físicas hay que ir de manera cómoda y por supuesto que en las carreras caminata hay que ir con su respectivo short, con su tenis cómodos para poder realizar de una manera adecuada el recorrido y no tener ningún percance como un doblón, bueno, un doblón o un esguince como se suele presentarse, cuando no utilizamos lo que son la indumentaria adecuada para realizar este tipo de actividades. Ahora, ¿cuánto cuesta la inscripción? La inscripción tiene un costo de 400 córdobas, se inscriben haciendo una transferencia a un número de cuenta que es la 1172-24-706, que es una cuenta Bancentro, la FICE, y pues ahí pueden realizar lo que es el depósito y a una vez hecho el depósito envían el voucher al WhatsApp 8200-9314 y debo decirle que cada participante va a tener una camiseta oficial de lo que es el evento y por supuesto todas las degustaciones y todas las dinámicas que vamos a tener dentro de esta bonita actividad. ¿Van a haber premios para todos los participantes? Sí, vamos a dar premios a los primeros tres lugares, de hecho es un evento recreativo, sin embargo vamos a motivar a los que participen con sus respectivos trofeos y premios de los patrocinadores. ¿Primera vez que ustedes realizan este tipo de actividades o ya lo han hecho en otros departamentos? Sí, ya lo hemos hecho en el año pasado, ya hemos hecho este tipo de eventos nocturnos y pues estamos dándole la consecución para que la gente pueda ir asimilando y asumiendo este tipo de retos y nuevas experiencias porque nosotros como Atletas Nicaragua no creamos simplemente eventos, sino que los llevamos a vivir experiencias. Entonces de eso se trata esta actividad nocturna que vamos a realizar este próximo sábado 26 de agosto a partir de las 7 de la noche en lo que es Jardines San Dionisio en el municipio de San Marcos en Carazo. Ahora, en el caso de las personas que tal vez quieran mayor información, los pueden seguir a través de las redes sociales, ustedes ahí tienen posteado pues esta actividad que se va a llevar a cabo. Sí, ustedes pueden encontrar más detalles de toda la actividad en mi Facebook personal como Fabricio Herrera, pero también pueden encontrar la página de Atletas Nicaragua, en donde les invitamos a darle like también para pues estar al tanto de todas las actividades que nosotros estamos organizando y ahí también encontrarán todos y cada uno de los detalles de las actividades que nosotros organizamos a lo largo del año. Por supuesto, combinamos eventos de ciclismo, carreras de montaña, carreras caminatas y por supuesto esta carrera nocturna que vamos a tener próximamente. ¿En estas carreras participan también, digamos, turistas extranjeros? Sí, de hecho hay personas extranjeras radicadas en Nicaragua y que gustan de este tipo de actividades y pues de alguna u otra manera están siguiendo la página y se percatan de todos los eventos y actividades que nosotros tenemos y pues se suman de alguna u otra manera a participar al evento. Y supongo que son los que más participan, ¿verdad? Pues fíjate que tenemos bastante participación de los nacionales, la comunidad de nicaragüenses cada día es más grande de los que practican el deporte, la carrera, las caminatas. Y acordémonos que hacer ejercicio ya ha dejado tal vez un parte de porcentaje de ser estético, sino que ahora la mayoría de las personas están haciendo el deporte por cuestiones de salud, para mantenerse sanos, fuertes y por supuesto tener fortaleza inmunológica al momento de enfrentar alguna enfermedad y el deporte es lo primordial para esto. Y ahí no hay ningún requisito de ser deportista para participar. En estas carreras caminatas, como son distancias cortas, pues es un evento familiar apto para todo público que el que pueda correr lo hace corriendo, el que pueda trotar lo hace trotando y el que quiera caminar pues lo hace caminando, pero lo importante es que disfruta de la experiencia que nosotros organizamos en estos eventos. Ahora, en este caso, digamos, si quieren llevar a su familia, a sus hijos, ¿pueden participar independientemente que sean menores de edad? Sí, por ejemplo, como te repito, el evento es familiar y pueden participar todos los miembros de la familia. Obviamente los niños menores de edad tienen que ir bajo la tutela de los padres de familia y al acompañamiento de ellos para que puedan disfrutar de la dinámica, de la actividad como tal y por supuesto no realizarle un sobreesfuerzo físico, no acorde para ellos. Pero sí pueden ir caminando y llevar el paso de sus papás. Ahora, ¿ustedes tienen otro tipo de actividad? Bueno, sí. Posteriormente a este evento de la carrera caminata nocturna, este próximo sábado 26 de agosto en San Dionisio, en la Hacienda San Dionisio, en San Marcos Carazo, estamos ya de hecho trabajando lo que será la carrera caminata juntos por una causa que tiene que ver con apoyar la labor social que viene realizando la Asociación Visión Humana de Nicaragua que está trabajando para apoyar a las mujeres que están padeciendo cáncer de mamas y por supuesto que están radicadas o habitan en las zonas rurales del país. Y es por eso que nosotros como Atletas Nicaragua nos hemos sumado a apoyar esta causa y pues el próximo 15 de octubre, Dios mediante, vamos a tener la realización de la edición 2023 de la carrera caminata juntos por una causa y queremos aprovechar también la oportunidad para invitar a todos los televidentes de Canal 12 y de esta revista para que nos acompañen este próximo también domingo 15 de octubre a la carrera caminata juntos por una causa para apoyar a las mujeres con cáncer de las zonas rurales de Nicaragua. ¿Y hasta dónde se va a llevar a cabo, sí, Maná? Esta actividad la vamos a tener en las instalaciones de la Universidad Kaiser, en San Marcos también, y va a ser una distancia de 5 kilómetros. Vamos a invitar a todas las empresas que deseen sumarse, pues pueden también contactarnos a través de la página de Atletas Nicaragua en el Facebook personal de Fabricio Herrera y ahí por supuesto poder sumarse a esta bonita actividad en donde vamos a tener como la madrina de este evento en esta edición 2023 a Valeria Sánchez, una de las influencers de Nicaragua y por supuesto ex presentadora de un canal nacional y vamos a tener a una persona como el rostro humano de la enfermedad que va a motivar a las personas a que puedan realizarse el chequeo preventivo para evitar una... No, actualmente sí, ella sobrevive, pero está cursando la enfermedad, pero ella va a invitar a motivarse, a motivar a las mujeres a que se realicen el chequeo temprano, el chequeo preventivo para evitar desenlaces fatales de esta enfermedad. Ahora, ¿va a tener un costo? La inscripción, como es un evento recaudatorio de fondos para la labor social que realiza la Asociación Visión Humana de Nicaragua, va a tener un costo de 300 córdobas, pero va a tener un kit que incluye un bolsito, las camisetas oficiales del evento y producto de los patrocinadores que va a ir a lo interno del bolso deportivo, pero también queremos comentarle que cada participante que llegue va a llevar una medalla de participación de este evento que le va a servir como un recuerdo de haber apoyado esta causa. Bueno, ya para finalizar, recordarle la actividad de la carrera caminata nocturna, que es cuánto se va a llevar a cabo y el costo que tiene para las personas interesadas. Así es, les recordamos entonces, y están invitados todas las familias nicaragüenses para esta próxima experiencia que vamos a tener el próximo sábado 26 de agosto, a partir de las 7 de la noche en lo que sería Jardines San Dionisio, en el municipio de San Marcos, Carazo, y por supuesto, la segunda edición de la carrera caminata nocturna. Un desafío, una nueva experiencia que nosotros como Atletas Nicaragua organizamos para todos ustedes. Les esperamos. Muchísimas gracias. Nosotras si no vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambie. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, Redes Sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni. ¡Gracias!